Según momento para lanzarse de nuevo a la piscina en los títulos de Grifols es a la zona de precios actuales. ¿Por qué? Muy sencillo, porque de nuevo le tenemos en la base del canal racista a largo plazo, la base del canal por el que se viene desplazando el precio desde 2014. La sobreventa mensual también arroja lecturas extremas y apunta en este sentido. Eso sí, como nada es infalible, lo que debemos saber es que bajo ningún concepto el título debe perforar el importante soporte que presenta la zona de los 21,21,25 euros. En la medida en que no se perfore el último mínimo de reacción, entendemos que desde aquí se dan las condiciones para intentarlo de nuevo al alza en términos de medio y de largo plazo.